Hoy vamos a pedir un crédito hasta por 120 millones de pesos para poder sanear las finanzas. Porque si no lo pedimos, vamos a ahorcar la operación de los primeros meses del año. Y si ahí se deben cerca de 28 millones de limpio. Ese dinero de los trabajadores tenemos que pagárselos. Porque no es dinero del municipio, es dinero patrimonio de los trabajadores que deben de tenerlo. Y esos 28 millones de pesos que tenemos que liquidar, y la forma de liquidarlo ahorita es teniendo un crédito para poder cubrir esas y varias obligaciones más.